Hola, bienvenida a nuestro alcalde municipal, contador público, Jorge Aldemar Arias Echeverry, al excongresista de la República, doctor Teolindo Reinaño Castellanos, al gerente de Sentine de la Televisión, contador público, John Inma Rivas, abogada, al teniente, Iván Arias de Barrera, comandante de la estación Caicedonia, a los canales de Televisión, Sentinela Televisión, canal Centenario, filial de Telmes, a caicedonitas.com, por permitir llevar esta sesión en vivo y en directo a todo el mundo, al personero y aspirante, el doctor Armando Martínez Lucas, al aspirante de la personería, el doctor Octavio Osorio Santa, a todas las autoridades cívicas, civiles, militares, eclesiásticas, a los secretarios de despacho y a los funcionarios de la administración municipal, a Armando Duque Vélez, presidente y demás miembros del directorio conservador de Caicedonia, amigos y amigas todas, sean bienvenidos a esta sesión plenaria ordinaria de hoy miércoles 11 de enero del año 2012. Para proponer a Carlos Alberto, la persona que ha trabajado en el periodo pasado muy transparente, muy bien plan, con liquidez con todos los concejales, ha sido muy sin, a mí ya se conoce otra bancada, ha sido muy, igual con todos los concejales, entonces lo hizo muy bien en el periodo pasado, presentando las altas al día, lo demantó en el seguro de Sanón, lo tomó al día, me pareció una gran persona, entonces quiero poseerlo a todos. Para mí ser secretario general del honorable consejo de mi amado municipio es un gran honor y me llena de mucho orgullo y felicidad. Adquiero un nuevo reto que ustedes señores concejales me han conferido, de guiar a una secretaría de puertas abiertas de todos los concejales y para una comunidad bajo los preceptos establecidos por la constitución y la ley. Hoy tienen frente a ustedes a un secretario comprometido, pero también a un ser humano, consciente que sólo mediante el concurso de todo un consejo en pleno por la administración municipal y la ciudadanía, podemos generar un impacto positivo y secar adelante nuestra amada Caicedonia, la que nuestros hijos y las futuras generaciones se merecen. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Por el doctor Octavio Osorio Santa tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez votos, ah, nueve votos, perdón, nueve votos por el doctor Octavio Osorio. Tenemos uno nulo y tres en blanco. Bueno, entonces, según la votación, el nuevo personero municipal, que es el doctor Octavio Osorio Santa, se informó a los dos. No puedo menos que expresarle a esta corporación de iglesia mi perenne gratitud en la seguridad de que asumo dicho cargo con humildad, pero con interés, con dignidad, poniendo al servicio de la comunidad mi escasa, quizás, formación jurídica, mi experiencia y mi voluntad de servicio, advirtiendo, sí, que no soy un taumaturgo, no soy un prestidificador ni un hacedor de milagros, sino solo un ciudadano del común, dispuesto a colaborar en la medida de mis capacidades y en asocio con las demás entidades que conforman la administración municipal y también naturalmente con la comunidad en general, a instaurar las bases indispensables para el logro de una sociedad más justa, convencido de que con ello estaremos contribuyendo a la paz y al progreso de nuestro municipio y de condera, poniendo un grano de arena para el logro de la paz y el progreso de nuestro país. Es por ello que el despacho de la personería municipal será de puertas abiertas, donde la ciudadanía encontrará más que a un funcionario, a un amigo dispuesto a colaborar y a mediar en la solución de sus conflictos, a velar por el respeto de los derechos humanos y a contribuir hasta donde la ley y mis capacidades lo permitan al logro de una convivencia pacífica.